En Boki ya me arrepití ¿Qué fue? ¿Semi era algo? ¿Semi o cuarto? No, cuarto de final Cuarto de final Nos estaban comiendo un baile infernal en ese partido Es que en México siempre México siempre, sí, sí, nos daba un baile infernal y apareció Estaba seguindo, ¿sabes lo que fue? Terrible Baile que nos comía Esa Copa América también Fue impresionante